Yo hablé con la musa y le pedí que me inspirara, pero... A la musa le pedí me inspirara, le pedí me diera un buen tema. Me miró con muchísima pena, y me contestó un tema, y yo qué sé. Y me dejó plantado aquí la musa, me dejó con mi mente difusa. Y me pregunté a mí mismo, qué tema tomó, y yo qué sé, me contesté. Y así, tonta y simplemente, sin pensarlo y de repente... Nació lo que estás escuchando, y que con gusto estoy cantando. Y aquí tienen una nueva canción... Tonta puede ser, pero es canción... Y así, tonta y simplemente... Sin pensarlo y de repente... Nació lo que estás escuchando, y que con gusto estoy cantando. Y así, tonta y simplemente... Sin pensarlo y de repente... Sin pensarlo y de repente... Nació lo que estás escuchando, y que con gusto estoy cantando. Con mucho gusto estoy... Cantando... Salud. Altyaz. Emoyen. Salud. Altyaz.